En Nueva York se pueden conseguir toda clase de lujos, pues la Gran Manzana es el hogar de muchos personajes adinerados y el destino que muchos turistas quisieran visitar. Entre grandes rascacielos, una ciudad que tiene edificios de hasta 100 pisos, no sería nada extraño que destaquen unas propiedades tan lujosas como costosas. ¿Las conoces? Quédate con nosotros hasta el final del video para que conozcas las 10 propiedades más costosas de la Gran Manzana. Por supuesto, también te invitamos a seguir nuestro canal para que conozcas los estilos de vida más lujosos, así que no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Iniciemos con la propiedad más barata de este conteo, que aunque sea la más accesible del top, ya cuesta una cifra enorme de dólares. En el puesto número 10 tenemos la calle 63 Este número 12. Esta espectacular propiedad es un townhouse ubicado en el vecindario Lenox Hill de Manhattan. En sus 7 niveles, la casa sustenta 7 dormitorios, un ascensor interno, un jardín privado en la azotea, una suite principal de piso entero con un comedor independiente, un gimnasio completo con una piscina de 20 pies, una sala de entretenimiento y una barra incorporada. Fue construida en 1910, pero por supuesto que se ha mantenido en el tiempo, pues es bastante moderna, tanto como para estar valuada en unos 61 millones de dólares. En el puesto número 9 tenemos la calle 53 Oeste número 53. Está ubicada en 15 Central Park West, con un precio de 63 millones de dólares. El penthouse es parte de un edificio de apartamentos que también es el hogar del actor Denzel Washington. Sus 600 metros cuadrados de espacio contienen 5 dormitorios, una chimenea de gas, un dormitorio principal con una sala de estar con vista a Central Park y dos terrazas que miran hacia el parque. También hay un ascensor privado, un restaurante privado, una biblioteca, una sala de proyecciones, un centro de negocios y un gimnasio. En el puesto número 8 tenemos el Columbus Circle número 25, Penthouse 80. El penthouse de la Torre Sur en el Times Warner Center pertenece al multimillonario Stephen Ross. El afortunado Ross es propietario del equipo de fútbol americano Miami Dolphins y es presidente de la empresa Related Companies. Pero algo que distingue a Ross es que es filántropo y como podría suponerse, promotor inmobiliario. Ahora conozcamos la propiedad. Solo imagina lo maravilloso que debe ser vivir en un lugar así. El apartamento tiene 827 metros cuadrados, tiene una decoración del diseñador Tony Ingrao, tiene pisos de piedra con incrustaciones y un ascensor privado. Cuenta con una sala de estar con dos chimeneas, una biblioteca con otra chimenea y paredes tapizadas de piel, un comedor con piso de mármol y una cocina de chef con gabinetes de psicomoro a medida y, por supuesto, un área de desayuno. Además de esto, los habitantes del edificio cuentan con unos beneficios especiales, como servicio de portero y conserjería a las 24 horas, pallet parking, además de un gimnasio y una piscina con vista a la ciudad. Todo esto por 75 millones de dólares. Puesto número 7. Calle 69 Este, número 12. Esta increíble propiedad se encuentra valuada en 79 millones de dólares. The Post informa además que la casa es propiedad del empresario multimillonario Vincent Viola. ¿Sabes de quién se trata? Bueno, Viola es propietario del equipo de hockey Florida Panthers, es ex presidente de la bolsa mercantil de Nueva York y, según se informa, fue nominado para ser secretario del ejército de los Estados Unidos. Listó la propiedad por primera vez en 2013 por la suma de 114 millones de dólares, pero su precio de venta se ha reducido en los años posteriores. Aún así, está de número 7 en este top. Abarca 2.000 metros cuadrados de espacio, distribuidos en seis niveles, con características de lujo como un comedor formal con capacidad para 50 personas, una sala de cine de varios niveles con asientos de terciopelo, una gran sala de 40 pies, un dormitorio principal en suite que ocupa todo un piso propio, y una piscina salina. ¿Te agrada esta propiedad? Espera que conozcas las que están por venir. Número 6. Mansión Lauschen, valorada en 80 millones de dólares. Esta propiedad está a la venta por una fortuna de 80 millones de dólares. Increíblemente se construyó hace más de 100 años, pero ofrece una majestuosidad de lujo. Tiene un estilo arquitectónico renacentista italiano y cuenta con una extensión de 1.414 metros cuadrados. Posee un total de nueve recámaras distribuidas a lo largo de siete pisos. También goza con vestíbulo, cocina, sala de estar, una sala principal, sala de televisión, biblioteca, entre otras habitaciones de recreación y relajación. En la parte más alta tiene una zona de jardín y de terraza con espectaculares vistas de la quinta avenida y de Central Park. Un atractivo que ningún rascacielos era capaz de opacar, ya que este tipo de construcción no está permitida en esta zona. A pesar de su antigüedad está recién remodelada, con acabados bastante modernos, pero sin alejarse del diseño arquitectónico que tanto la caracteriza. En el siguiente puesto encontraremos un lugar que tiene mucha historia, y no precisamente los mejores recuerdos, pero a pesar de eso es uno de los lugares más costosos de Nueva York. En el puesto número 5 está la mansión Epstein, una enorme casa en la calle 71 Este, con características de la década de 1930 y lujosos muebles. Sin duda una perspectiva atractiva para un comprador adinerado con 88 millones de dólares para gastar, excepto que la casa perteneció una vez al deshonrado financiero estadounidense y pedófilo condenado Jeffrey Epstein. La imponente mansión tiene siete pisos de altura, con un extenso espacio de 2.800 metros cuadrados distribuidos en 40 habitaciones. Se dice que el proyecto se construyó a partir de la década de 1930. Tiene una impresionante fachada exterior, hecha de piedra caliza francesa importada y que está decorada con tallas ornamentales y pintorescos balcones. A pesar de la gran suma de valor que tiene hoy en día, Epstein la compró en 1998 y le costó lo que ahora parece comparativamente modestos 20 millones de dólares. Puesto número 4 The Penny House 172 Madison Avenue, con 98 millones de dólares. Es un apartamento de cinco pisos de 1.858 metros cuadrados totales en 172 Madison Avenue y ubicado sobre una de las calles comerciales más famosas de la Gran Manzana. Pero no solo su ubicación es la que le da el valor, pues el apartamento cuenta con nada más y nada menos que 11 habitaciones y 14 baños con acabados de lujo. Posee chimeneas de mármol y ventanas de piso al techo que permiten la entrada de mucha luz y elegantes escaleras en zig zag. Hay al menos 325 metros cuadrados de espacio en cada uno de los cinco pisos del penthouse y además tiene terrazas que acumulan 418 metros de espacio al aire libre. Y por si fuera poco, también tiene un gimnasio, piscina privada, un spa para mascotas, una sala de juegos y una plaza al aire libre. Puesto número 3 The Pinnacle Penthouse. Esta lujosa residencia valorada en 130 millones de dólares cuenta con todo tipo de lujos. Los residentes tienen acceso a un club de salud, spa para mascotas, gimnasio privado, sala de juegos y 1770 metros cuadrados de plaza al aire libre. Posee además piscina privada y jacuzzi en su terraza. Este penthouse incluye un total de 125 ventanas, techos de unos asombrosos 7 metros de altura y un ascensor privado. Por algo le apodan el castillo en el cielo. Fue construido en 1913, pero por todo lo que tiene, tanto en su fachada como en su interior, no le hace falta la modernidad ni el lujo. Este es sin duda uno de los lugares más costosos para vivir en Nueva York, pero aún así no es el número uno de este conteo. En el puesto número 2 tenemos The Residence, 127-128 con 150 millones. Ubicado en Central Park Tower, Midtown West, a más de 1300 pies en el cielo, es el duplex más alto de Central Park Tower. Con 8 dormitorios en suite, 9 baños completos y un tocador, esta espectacular residencia cuenta con techos altos y todas las habitaciones tienen grandes ventanales, ventanas de piso al techo y vistas espectaculares. El gran salón que abarca más de 50 pies con tres paredes de ventanas es la pieza central de esta gran obra arquitectónica, que además ofrece el escenario ideal para el entretenimiento con 270 grados de cautivadoras vistas panorámicas. Adolescente al gran salón, hay un comedor formal en esquina de 30 pies de largo, así como un observatorio en esquina que abre a una biblioteca, ambas con vista a Central Park. Hay una cocina de lujo y buen gusto, y fuera de ella hay una sala de entretenimiento con ventana en la esquina. Un tocador y un enorme vestidor para abrigos completa los espacios públicos. Tiene dos dormitorios en suite, ambos con baños. Se luce una espectacular escalera amplia a través del ascensor privado del departamento. El dormitorio principal de la esquina está flotando en Central Park y tiene dos enormes vestidores, dos lujosos baños principales, y uno de los cuales tiene vista a Central Park. Y en el puesto número uno tenemos la Mansión Ford. La mansión de vacaciones que fue construida en los años 60 por Henry Ford II, nieto del magnate del automóvil, y es tan lujosa que es la número uno de este conteo. En la exclusiva zona de Lobshampton, en las afueras de la ciudad de Nueva York, se encuentra la casa más cara de la ciudad. Su valor, 175 millones de dólares. Situado en la ciudad de Southampton, esta propiedad frente al mar ofrece la fachada más grande del océano en Los Hampton, que abarca casi 400 metros, y además la propiedad está rodeada por tres estanques que permiten vistas sin obstáculos de la valla de Mecox y el océano abierto. También la propiedad tiene extensas tierras al suroeste, lo que proporciona unas vistas panorámicas de 270 grados. La mansión tiene 12 dormitorios, una enorme piscina, hidromasaje, playa privada, techos moldeados, chimeneas de mármol italiano, pisos de parquet de estilo francés, y canchas de básquet y tenis. ¿Quién tuviera la dicha de vivir en un lugar así? Desde estilos más conservadores y otros un poco más modernos, lo cierto es que todas las residencias tienen algo en común, precios de muchas cifras y el lujo por doquier. ¿Cuál ha sido tu favorito? Coméntanos. Nos despedimos invitándote a que, si te ha gustado, le des like a este video y no dejes de suscribirte. Hasta la próxima.